... Pues un año después del ERE, nuestra situación sigue siendo de espera... ...ante las resoluciones judiciales, pues los políticos de turno deciden osaltárselas... ...o cambiar las leyes. Mil despidos suenan en tu corazón, tan difícil es decir que no. Es un despido de improcedentes, queremos informar de una manera libre... ...que llevamos casi 10 años secuestrados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se hizo un dosier que se llevó a Bruselas del secuestro informativo... ...que se ejerció a partir de que gobernó Esperanza Aguirre. Ese secuestro luego ha ido a una mala gestión de esta empresa... ...y de llevar a una empresa que éramos 700 y algo a casi 1.500 personas. ¿Por qué? Pues porque los periodistas, en general todo el mundo, pero los periodistas... ...que son los que ejercen la noticia, no querían firmar una cosa que fuera una noticia sesgada. Y lo que se hizo fue aumentar toda la plantilla de periodistas. La gente de Madrid sobrevivirá, sobrevivirá. ¿Dónde está nuestra radio y televisión? Pues que los culpables no los cuidan. Va a ser una decisión política al final. Fabra cierra la televisión valenciana. ¿Por qué? Porque no tiene dinero. Porque se lo han gastado en eventos, en un despilfarro en Valencia, Fórmula 1, en Gürtel. Entonces intenta esconder sus vergüenzas con Gürtel. Y buscar una televisión afín como Televisión Española, controlada actualmente por el PP... ...para seguir manipulando. El Canal No ya no podía porque no salgamos. ¡Nadie, nadie, nadie tiene que echarnos! ¡Mil familias gritan a tu alrededor! ¡Aquí te la sopla, pero a mí no! ¡Nadie, nadie, nadie tiene que echarnos!